Por eso, por eso me demoré un poco, y serie también, o sea, no, en verdad era lo mismo, porque igual tenía clase, pero nada, por eso aprendí a esta hora, gente, igual siempre pedo hasta ahora, no sé qué pingo estoy diciendo, o sea, estoy hablando mal. ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? Estoy hablando mal, pedo. La serie loca, sí, bueno, ¿qué tal Bariloche? ¿Qué tal los egresados? Tranquilos. Porque habrán ido en docenas. No, son nenes. Son chiquitos. Pero... O sea, vos miralo, vos miralo, vos miralo al menorcito. Yo soy el menorcito que te hace venir. Ojo con ese. No, pero bueno, no. Yo soy muy tranquila, vos eso ya lo sabés. ¿O no? Bueno, yo de Mariloche solamente tomé un poquito. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan la gente? Tiré unos pasitos y a dormir. ¿Qué opinan la gente? No, bueno, igual las cosas que me contaste vos, sí. Después lo podemos contar. No, no, pero eso es contar otro stream, porque sabés qué, son las 12 de la noche, 12 y media, y si llegamos a contar algo de miedo, estos culeados se van al pingo porque son bien... No, no, yo lo contigo y empezaron a decir, ay, hay alguien atrás tuyo, hay alguien atrás tuyo. No, en serio, nada, son unos culeados, son unos culeados, boludo.